En punto final estamos con Salomón Jaracruz del Movimiento de Regeneración Nacional. Salomón, estábamos sobre los problemas de producción, es decir, la política económica no puede estar ajena a la política social y a la política política. La real política, como dicen ahora los teóricos de la política. Sin embargo, a veces yo escucho los discursos, tengo oportunidad de entrevistar a todo tipo de políticos de todas las tendencias y se preocupan mucho por ese tecnicismo político por hablar de las cosas de la teoría política, de la práctica real de la producción, se olvidan o no saben simplemente. Es decir, esta experiencia que te ha brindado la vida, tu partido, las organizaciones, la confianza que han tenido organizaciones contigo, te han permitido observar cuáles son los problemas del sector más importante de una entidad como esta, que es el agropecuario, de su producción, que es la posibilidad de poder tener mejores recursos y una mejor calidad de vida y de cómo se pueden encontrar las soluciones a esos problemas. Tú ya lo has vivido. Yo quisiera que se lo mostraras, por favor, a nuestro público. Cómo no, con mucho gusto. Mi paso por la Secretaría, como te lo comentaba, implementamos programas que ayudaran más a los productores de abajo, a los campesinos. Entonces, te informaba que conveníamos con la Universidad Autónoma de Chapingo para el mejoramiento genético de semillas y esto ayudaba a los productores otorgándoles el acompañamiento técnico y así como también con semillas de alta calidad y sobre todo de mejoramiento genético que ayudaran a tener mayor rendimiento de producción. Si un campesino en ladera producía una tonelada, 1.5 toneladas por hectárea, nosotros lo incrementábamos a 3 toneladas y ahí se ayudaba. Si un productor de autoconsumo producía 800 kilos, porque es lo que se produce en las comunidades indígenas y muy alejadas, 800 kilos, 900 kilos, lo incrementábamos a 1.5 y 2 toneladas por hectárea y lo mismo en los de alto rendimiento, producciones que llevábamos hasta 12, 13 toneladas por hectárea. En fin, un poco la política de ayudar desde abajo, desde abajo a los que más necesitan. Hoy la Organización Mundial de la Salud y los grandes organismos que también definen las políticas de alimentación y del campo establecen que hay que remitirse ahora con el cambio climático a las producciones también pequeñas. Porque lo que vimos con el siniestro de 2010 en Sinaloa, en Jalisco y en muchas partes del país fueron siniestros totales. Primero una sequía tremenda, falta de agua y en consecuencia cero producción. Y en Oaxaca tenemos hermosos climas que permiten tener agua todo el tiempo. Los cerros, las montañas, logramos tener agua. Entonces, es una parte importante. En Oaxaca también hay que captar el agua, hay que guardar el agua, hay que buscar que se construyan ollas para que tengamos en todo el estado de Oaxaca el aprovechamiento del agua que sirve a los productores. Estos son algunos programas que tuvimos y hoy la propuesta que tengo en Morena, que tengo como precandidato, que amablemente nos permites para darlo a conocer, es que a los productores hay que garantizarles el mercado. Primero, yo estoy proponiendo crear un organismo que le adquiera, que le compre a todos los productores de maíz, de café, de sorgo, todo su cosecha. Que no venga un intermediario y le compre muy barato a los productores y que tenga precio justo. No estamos proponiendo un precio de garantía a todos los productos. Y ese precio de garantía ayude al productor, uno, a que le dé certeza en su producción y que le dé certeza de que también va a tener mercado y un precio justo al momento de tener su cosecha. Eso ayuda mucho. La incertidumbre de un campesino es ¿produzco y dónde lo voy a vender? Y si lo voy a vender, lo voy a vender barato. Y si lo vendo barato, pues salgo perdiendo. Entonces, ese es un gran problema que tenemos. Y esa es una de las propuestas que tengo de los 10 puntos que estoy proponiendo como precandidato a la militancia de Morena. ¿Cuáles son esos 10 puntos? Uno, propongo que haya un aumento del doble de lo que reciben hoy los adultos mayores. ¿Cuántos están recibiendo los adultos mayores hoy en día? Reciben 1.160 pesos. Nosotros estamos proponiendo cada dos meses. A cada dos meses. 580 pesos cada mes. Estoy proponiendo que se otorguen el doble. 2.200 pesos. Propongo también que se dé una pensión a las madres solteras para que lleven a sus hijos a la escuela. Propongo que haya una pensión a los discapacitados, a las hermanas o hermanos discapacitados, para que vivan dignamente. Estoy proponiendo que en todas las clínicas de salud haya doctores los 7 días de la semana. No es posible que haya doctores solamente de lunes a viernes en comunidades alejadas y solamente en las ciudades. Y queremos que haya medicina gratis en todas las clínicas de salud. Es imposible encontrar hoy en día, eso nos lo han platicado, estoy haciendo la visita en todos los municipios de Oaxaca, que no hay medicina. Para el enfermo que tiene diabetes no encuentra la medicina que requiere. Esto tiene que otorgársele gratis a la gente que lo requiera, al enfermo o la enferma que necesitamos. Propongo que todos los jóvenes que estudien la preparatoria tengan beca todos para que termine su educación media superior. Estoy proponiendo que todos los jóvenes que estudien una carrera, ya bien sea para abogado, para doctor, para contador público, para maestro, para ingeniero, cualquiera que sea, 100% inscripción. En Oaxaca no habrá ningún rechazado en un gobierno de Morena. A ver, aquí tocas un tema muy delicado. Este es la universidad que en términos de burla, de chunga, muchos dicen que es la universidad pública privatizada, porque las inscripciones las cobran, los aumentos de calificaciones los cobran, y todos esos recursos solamente van a un solo fondo, el fondo de los porros y el fondo de los rectores, pero no van a la universidad. ¿Cómo vas a romper eso? Nosotros vamos a construir y a instituir universidades donde quieran los jóvenes estudiar. En Oaxaca ya hay ciertas universidades que se abrieron regionalmente, pero nosotros creemos que tenemos que apoyar más todavía. El promedio de un estudiante, el costo, es entre 30 mil pesos a 40 mil pesos, más o menos. Nosotros creemos que en Oaxaca sí hay condiciones y se puede. ¿Sabes cuántos fueron los rechazados en dos años en Oaxaca? 27 mil jóvenes rechazados en las universidades. A nosotros nos da mucha pena, mucha tristeza ver que entran a una universidad, a una escuela y tienen que pagar su matrícula para poder ingresar y estudiar derecho, medicina. Y eso es lastimoso, eso afecta hasta la propia dignidad y la economía de las familias. Ingresar a una escuela por 100 mil pesos, por 80 mil pesos. Eso no es correcto. Tienes razón. Los porros hay que alimentarlos, hay que ayudarlos. Eso no puede existir en una sociedad democrática. Tenemos que acabar la corrupción de arriba para abajo. Tú has hecho una propuesta que me parece interesante. Las asambleas comunitarias y los consejos ciudadanos. ¿Esto es para apoyar una acción de gobierno o para hacer una acción electoral? No, yo vengo de una comunidad indígena que tenemos el concepto de vida comunitaria y organización social comunitaria. O sea, yo no estoy haciendo campaña. Yo estoy viviendo en mi pueblo, en mi tierra, este proceso. Entonces, en consecuencia, yo vengo con esa concepción, no le llamo ideológica, cultural de cómo hacer que en Oaxaca se establezcan este sistema comunitario de vida donde todo se decida de abajo, donde el pueblo sea el que mande y el gobierno obedezca. Es todo lo que estamos proponiendo. Pero déjame concluir con unas propuestas. El 50% de las carreteras en Oaxaca, que son 570 municipios, 285 aproximadamente, no tienen pavimentación hasta la cabecera. No están pavimentados. Cuando un ciudadano quiere salir, una madre que va a dar a luz, una abuelita que sale, a medio camino se muere. Entonces, no es posible que en Oaxaca se viva con estas condiciones. Por eso propongo que se pavimenten todos los caminos que llevan hasta la cabecera municipal, que son 285 aproximadamente. ¿Cuánto es el costo? Porque ya hice las cuentas. 10 mil millones de pesos. Es lo que cuesta la pavimentación de todas esas carreteras. Pero quiero decirte que lo queremos hacer con concreto hidráulico, con cemento. Lo comento con cemento, porque nuestros pueblos dicen cemento. Bueno, lo queremos hacer con cemento o con concreto hidráulico, porque dura más. Y además no vamos a contratar a ninguna empresa que venga de fuera. Una constructora amiga o de alguien. No, lo queremos hacer con la comunidad, con el pueblo, con los ciudadanos, para que ahí se quede el dinero, para que se genere empleo y haya trabajo, y haya circulante en la comunidad. Eso es lo que estamos proponiendo. Ya te decía que hice la cuenta, son 10 mil millones de pesos lo que nos costaría la construcción. Lo que costó el avión presidencial, 7 mil 500 millones de pesos, más el hangar, mil millones, más los gastos de operación y los gastos de mantenimiento, pues son las 10 mil millones de pesos. Más comisiones. Más comisiones. Bueno, pues todo eso es lo que queremos hacer en Oaxaca. Este sí se puede hacer en Oaxaca. Y la verdad que Oaxaca requiere mucho apoyo. Cuando te hablo de los caminos de las clínicas, mi querido Sobrante, te quiero informar que conozco Oaxaca. Que he vivido en Oaxaca. Cualquier municipio de Oaxaca, sé dónde está, sé cómo viven, sé en qué estado se encuentran, por qué nací en Oaxaca, por qué viví en Oaxaca. No te vas a perder. No. Vamos a ir a un corte, regresamos a la parte final, y ahí vamos a hablar de la política política. ¿Te parece bien? Cómo no, con mucho gusto.